de cómo se hacen estos eslabones primero como saben hay que preparar el material entonces vamos a ir al paso número uno que es preparar mi alambre y cortar para una cadena estándar unos 15 pedazos de metal para eso me tengo que preocupar de dos detalles uno es que esté bien cortado al ras y plano la punta 2 que esté bien estirado el alambre no tenga nada chueco o lo estiró con mi tornillo de banco también lo puedo poner en la punta y estirarlo 3 definir cuál va a ser mi tamaño en este caso lo vamos a hacer de 3 centímetros entonces nos marcamos aquí 3 centímetros y con esta misma muestra no es cierto como lo hemos hecho antes cortamos donde está la marca por el lado plano ok aquí ya me quedo puntuado por lo tanto vuelvo a cortarlo por el lado plano y con este mismo lo tomo de ejemplo la marca por el lado plano y corto varias piezas qué hacemos ahora la primera primer eslabón lo colocamos en nuestra regla y marcamos el centro del alambre en este caso 1 1,5 centímetro luego con nuestro alicate redondo tomamos la punta y sin que se salga para el otro lado lo doblamos completamente hasta llegar a la marca hasta llegar justo a la marca ahí me pase un poquito a tener que devolver por lo poco más pequeño y hago el otro lado para eso tengo dos posibilidades o lo tomo con la mano lo tomo acá o lo tomo con un alicate y lo tomo acá pero aquí veo que esto está puntuado y es muy importante que para que tope bien acá ves que este topa perfecto ahí tiene que estar bien plano por lo tanto lo limo con mi lima le saco la rebaba y lo dejo lo más plano posible y entonces hago mi otra P para el otro lado o mi loop y tengo que llegar justo al centro justo a donde marqué donde hice la marca el primero es el más difícil porque tengo que calcular al ojo el tamaño del loop ahí está lo enderezo bien lo cierro bien ahí está este es mi primer 8 veamos de cuántos centímetros me quedó me quedó de un centímetro por lo tanto si ustedes quieren hacer un 8 que les cubra un centímetro de cadena deben cortarlo de tres centímetros cada alambre bien ahora para hacer los demás más rápido vamos a usar un tip de joyera que es ponerlo en nuestro alicate y marcarnos cierto donde debemos poner nuestro alicate redondo para que nos quede justo en la mitad ahí sé que lo tengo que hacer en la parte de arriba de ahí por lo tanto los demás me van a ser más fáciles porque los voy a poder hacer mucho más rápido me preocupo de que todas mis puntas estén bien planas bien planas y trato de hacerlos todos al mismo tiempo para que me vayan quedando los loops más o menos iguales a uno de un día para otro le cambia la mano y por eso van quedando distintas las cosas bien entonces ahora ya no tengo para qué marcar porque tengo mi marca en mi alicate así que me pongo acá y hago mi loop para un lado lo tomo de aquí pongo acá donde está mi marca de tope que no salga hacia afuera y hago mi loop hasta que llego al centro lo tomo de aquí lo tomo de aquí lo tomo de aquí y 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 Yo tengo dos opciones para golpearlo. Lo puedo golpear con un martillo de plástico de tal forma que no se aplane. Si yo lo martillo con plástico no se va a aplanar, va a quedar redondito el alambre. Y lo va a dejar solamente duro. Va a quedar bien duro, pero muy firme, pero no va a quedar plano. ¿Se fijan? Quedan totalmente redondos. Ahora, si yo quiero que quede plano, con mi alicate plano, lo golpeo así. No al centro, a los lados. Se fijan que queda totalmente, perdón, totalmente plano. Y este ahora me quedó, ¿de cuántos centímetros me quedó este ahora? Vamos a medir. Me quedó de un poquito más de un centímetro, pero más o menos uno con dos. No, me quedó de 1,5 centímetros. Me creció de 5 milímetros. Y después que lo golpeo, ¿no es cierto? Lo ajusto bien para que me quede bien cerrado. Entonces yo voy a hacer la mitad. Los voy a hacer golpeados. Y la otra mitad los voy a hacer planos. Los voy a hacer redonditos. Así que estos los voy a hacer planos. Vamos a golpearlos todos entonces, de a poco. Y la otra mitad los voy a hacer planos. Y vamos a armar nuestra cadena. Para eso necesitamos nuestros dos alicates planos. Con esto vamos a abrir y cerrar los eslabones. entonces lo tomo de acá lo abro coloco mi otro 8 lo cierro así se va armando que queda muy bonita entonces lo que yo voy a hacer es que voy a poner uno ancho, uno plano uno redondo y voy a ir componiendo mi cadena uno plano uno redondo uno redondo y aquí de cuánto me queda esto? vamos a medir inmediatamente, a ver de cuánto nos queda nos queda de 15 centímetros aproximadamente, me faltarían unos pocos para poder completar una cadena común y corriente voy a tomar estos dos más que tengo, unos chiquititos acá que tengo y se los puedo poner aquí también y ahí ya me va a quedar aproximadamente 17 centímetros que es la talla estándar para una pulsera entonces yo ahora lo voy a armar para eso, lo más pequeño lo tomo de acá y lo abro coloco mi 8 redondo o plano bien, lo cierro bien que quede bien cerrado luego abro este y coloco y coloco mi otro 8 y lo cierro lo más importante aquí es cerrarlo y abrirlo hacia adelante y hacia atrás nunca hacia atrás solo hacia adelante y hacia atrás este es el movimiento que puedo hacer con mis argollas bien abro mi argolla introduzco el otro 8 introduzco el otro 8 cierro mi argollas cierro mi argollas esta la tengo abierta introduzco mi otro 8 y cierro mi argollas Gracias por ver el video. Bueno, esto es lo que les quería mostrar hoy día, cómo se arma una cadena con eslabones en 8. Es muy simple, lo hicimos paso a paso y lo más importante, ¿no es cierto?, es fijarse en los detalles. Aquí ustedes ven, quedó como de 15 centímetros esta cadena. No es suficiente para armar una pulsera porque una pulsera requiere entre 17 a 21 centímetros. Aquí les quería mostrar esta otra, que es más finita, ¿no es cierto?, donde el tamaño de los alambres era de 2 centímetros y quedó como de 0,8 cada eslabón. Entonces esto tiene muchas aplicaciones, así que les invito a aprender a hacer estos 8, porque tiene mucha, mucha aplicación para hacer cadenas, etc. En un próximo video haremos la última parte para terminar esta pulsera, para que la puedan construir ustedes mismos en su casa. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!